Rostra Music Rostra Music No comprender por donde voy Y vivir la vida pensando en tu cariño Que triste recordar todo lo que ha pasado Te fuiste de mi lado, no se si volverás Pero quiero que sepas que como hierba fresca Regada con mi llanto, aquí en mi alma está Pero quiero que sepas que como hierba fresca Regada con mi llanto, aquí en mi alma está Y amor Yo sé lo que a mí me indica el destino Si un largo sufrir o un triste camino Al no comprender por donde voy Y vivir la vida pensando en tu cariño Que triste recordar todo lo que ha pasado Te fuiste de mi lado, no se si volverás Rostra Music Pero quiero que sepas que como hierba fresca Regada con mi llanto, aquí en mi alma está Pero quiero que sepas que como hierba fresca Regada con mi llanto, aquí en mi alma está Regada con mi llanto, aquí ayúdca Regada con mi llanto, aquí en mi llanto, aquí en mi llanto, aquí en mi llanto Gracias.